Amigo de Fora No Sabe, me cuento con Alejandra, que forma parte de la nueva producción de Ecoavisa, compañía 593. Sí, ya nos tenemos que ir a grabar, aquí estamos trabajando, no se para aquí. Feliz de la vida, muy agradecida con el canal, agradecida por lo lindo que hemos creado aquí, con mucho profesionalismo. ¿Qué te llevó a aceptar esta propuesta de trabajar con Ecoavisa? Este proyecto se viene pensando desde el año pasado como preproducción, desde el 2021, y tuve la suerte de participar ahí en el casting, y me llamaron para el piloto, y gracias a Dios, gustó mucho, mucho la idea, mucho el formato, y mucho cómo estuvo, gustó mucho la idea de la historia, gustó mucho el formato, y lo que pretende contar. ¿Qué tiene tu personaje de ti? Bueno, mi personaje se llama Emilia, es una ama de casa, que cree 100% en el amor, y Alejandra Paredes cree 100% en el amor entre todos, y eso es algo que es la esencia de Emilia, que cree, con todo su corazón, en que una historia de amor puede funcionar. ¿Emilia, qué tiene la Alejandra? Como te comento, eso, que tenemos ese lado de... Espérate, ya nos están barajando. Alejandra, creen eso, que primero que nada en el amor, en el amor de familia, que es la base del personaje, y yo también. Bueno, Alejandra, un saludo a todos los seguidores de Farándula Suave. Un saludo enorme a toda la gente de Farándula Suave. Un saludo enorme a toda la gente de Farándula Suave. Un saludo enorme a toda la gente de Farándula Suave. Un saludo enorme a toda la gente de Farándula Suave. Gracias por ver el video.